muy bien vídeo número 293 del curso de proyectos de software vale entonces tenemos ya la base de datos con la relación entre parqueadero y usuario un parqueadero puede tener varios usuarios en el modelo relacional quedó reflejada esa relación entre parqueadero y usuario listo entonces al momento de crear un usuario eso tenemos que arreglarlo necesitamos conocer el id del parqueadero para crear un usuario podemos ir al código y arreglar ese aspecto entonces por aquí tiene que estar la operación de crear cliente y crear usuario perdón un usuario la de tipo get usuario crear login require aquí le podemos decir parqueadero id y como tenemos el current user podemos decir parqueadero id listo entonces desde acá desde la interfaz intentemos crear un nuevo usuario entonces documento 2004 bueno aquí está mostrando solamente los para los usuarios que pertenecen a este parqueadero porque en la base de datos metemos en bros data usuario no está apareciendo patricia garcía que de otro parqueadero no aparece patricia entonces esa parte quedó bien es que ya escribamos aquí dos mil dos mil cinco dos mil cinco ingrese los nombres escribamos por ejemplo jorge jorge gómez contraseña jorge g123 el primer nombre todo en minúscula el apellido en la primera letra del primer apellido y le agregamos 123 jorge g123 teléfono cualquier número hay jorge jorge g123 teléfono 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 rol id en este punto tendríamos que crear asociar el rol al que pertenece ese usuario observemos tendremos que crear un registro en usuario rol quitar esta parte de aquí también acá entonces creemos una instancia de usuario rol un usuario rol diría el usuario id y el rol id pero el rol id como lo obtenemos desde acá claro desde la vista y también agregamos dv.session bueno primero se crea la entidad de usuario o sea que esto vendría después porque es porque esta clase no no está definida aún entre los modelos a ver usuario un rol no existe tendríamos que crearla necesitamos crear ese ese modelo mientras tanto un cómic es necesario crear un nuevo modelo para asociar un rol a un usuario dentro del código fuente modelos eso lo podríamos crear puede ser aquí al final una clase una clase que se llame usuario rol también es un modelo como se llama usuario rol tiene usuario id y también rol id pero ellos dos conforman una llave primaria no no son llave primaria no son llave primaria la llave primaria es el id acá lo que sí podemos decir es nullable false foreign key usuario id porque nos da error hay manera de colocar en esta parte de... ah ya... dv.forentkey no porque o quizás este vaya al final sí era eso ahora sí ahora sí usuario rol que nos faltaría aquí los campos de fecha estos dos y ya está un cómic que diga modelo para representar la relación de muchos a muchos entre usuario y rol ya está esa clase entonces la podemos importar aquí se resuelve el problema listo será que si le damos aquí otra vez en crear funcionará no no table loop is already defined oh vaya ya existía vaya a ver no 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 detengamos la aplicación borremos la base de datos la podemos cerrar aquí también volvemos a ejecutar table usuario is already defined for this metadata instance por qué dice que ya está definida dónde está definida esa tabla o será que existe con otro nombre a ver vaya entonces claro está con este nombre acá no me acordaba realmente no me acordaba es un error mío quitar esto de aquí y ahora arreglemos esto como podemos inicializar a ver digámosle acá cambiamos esto a 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 la un que us a a a a un de De esta manera, insert, values, el ID es autogenerado, usuario ID, y estos tienen valores opcionales Parece que ya... ¿Será que funciona de esta manera? Otra vez ejecutamos Hay un problema acá Usuario role ya no existe Limpiemos esto, volvemos a ejecutar, ahora sí Intentemos crear otro usuario, a ver qué pasa Ahora sí, vaya Echemosle un vistazo a la base de datos, aquí en Divi Browser for Sequelite Dirijámonos a la tabla usuario Y ahí está Jorge Gómez Y pertenece al parking, al parqueadero A ver... Sí, parqueadero ID 1 Porque es el ID del parqueadero Al que pertenece el usuario que inició sesión Es por ese motivo Así es Esa es la solución Eh... Entonces... A ver... En el commit Listo... Inserción De un rol para un usuario O no la inserción, sino la asignación de un rol para un usuario Dejamos hasta aquí Dejamos hasta aquí